Hola chicos del coro, yo soy Gandaya69 en esta nueva emisión de Terraria, el Gandaya Place Espero les guste, vamos a empezar entrando a nuestro mundito hermoso, Gandayaland Descubrí como poner música sin que se escuche, jeje, soy la hostia Esperemos haya algo bueno, hoy planeo, que planeo, vamos a ver que tenemos hecho Tenemos, ah ya se, para empezar voy a vender cosas que no me sirvan Quiero que contigo voy a poder hacer negocios Mis bombitas, mi vida bombitas, vamos a ver cuanto me das por esto 40 de plata me parece perverso, hagamos negocio, tu no me gustas, vas para afuera Que mas, que mas esto, bye Ya no puedo tener mas corazones, uno de oro Esto, cobre, toma Que mas, que mas, que mas Esta cosa Este cobre, tomale Y listo, vamos a poner a mi lobito aquí En Fa, ahí esta mi lobito, tenemos aquí en el hotel 4 preciosos y hermosos inquilinos Tenemos al señor Darur, a Ami, hola Ami, Darur son 50 mil de renta, ah, 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 es cierto, vamonos Ponemos un poquito de pared para que no se vea tan cagada la cosa Claro, si tuviera pared, no tengo Bueno, no tengo muchos suscriptores, tal vez nadie vea estos videos, no me importa, yo los subo porque quiero, así deben ser las cosas, si te gustan las cosas Por ti, no por los demás, así de sencillo, así de fácil, así de complicada la vida es Vas para adentro Que me va a servir, me va a servir esto, me va a servir esto, esto lo voy a vender ahorita Este también se lo voy a vender No sé qué hacer con esto, tal vez de verdad me esté quejando que no tengo Los hongos me van a servir, se lo puedo vender De aquí Puedo vender este, puedo vender este, puedo vender este, este Este voy a hacer una trampa para zombies Jejeje Así que no lo voy a tirar, me va a servir mucho después Esta se la voy a vender, se la voy a vender ¿Para qué me sirve el cactus? Bow bow Esto Bueno, hice unas cositas, no sé para qué sirvan Puedo hacer oro Vas para adentro, oro Listo, se me acabó el 20 Estoy escuchando American Woman De Lenny Kravitz Es una hostia ese tipo Vas para adentro, vas para adentro ¿Qué? ¿Para qué servirá esto? Cuenco, material, se puede colocar Recipiente de barro, se puede colocar Cultiva plantas Oh, esto me puede servir Y este se puede colocar Vamos a ponerle unos adornitos a los demás Y vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Una semillita Cultivar una plantita Y tenemos reggaetón ahorita en mis oídos Ustedes no pueden escucharlo Pero yo sí estoy hablando fuerte Creo Y si no, pues pobre Jejeje Jejeje Maldita sea Ea, 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 ea Va para abajo Creo que me va a hacer falta maderita Ok, estas semillas Son semillas del resplandor diurno Vamos a sembrar estas Y vas para arriba Se me ocurrió hacer una jardinera o algo así Así que eso Me va a hacer falta madera Veamos Si no tengo madera Así que voy a ir a talar unos arbolitos Creo que me voy a hacer Me voy a hacer algo Aquí tengo más madera Aquí tengo estas que me van a servir Unas antorchitas Quiero hacer luz blanca Este me va a servir ¿Qué más me puede servir? Este lo voy a vender Este igual lo voy a vender Nunca me gustó la cerbatana Así que se va Vamos a vender para tener dinero Ábrete Sésamo ¡Woohoo! ¡Tú! A ver, ¿qué va a vender? Vas para afuera 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 Creo que una de las grandes ventajas De lo que es Esto y Esto me Eso no lo voy a vender De lo que es Minecraft y Terraria Es que pues Aquí no se gastan las espadas Me estoy dando cuenta de eso Tal vez ya muchos se dieron cuenta Estuve viendo unos videos Para tal vez descargarlo Pero ya Me dije a mi mismo ¿Mi mismo? ¿Cómo vamos a conseguir a mi nena? A mi nenita Me dije ¡Mi mismo! No vamos a jugar Minecraft Porque Minecraft No me gustó tanto El 3D Y así Soy más 8 bits ¡Woohoo! Me puse una bollita ¡Woo! Amo a Ami Porque Ami la ñela Mochila Azul Es la primera mujer En estos blares Vamos a ver Si sembramos algo Voy a hacer Aquí vamos a hacer un jardín Donde están los giros Ah Uy uy Perro Protégeme Si viene alguien Tal vez Tal vez Solo tal vez Esto se pueda sembrar No sé Veamos No pues no Ahí está Lo sembré Si habrá más árboles Reforestaré Reforestaré Y haré un bosque hermoso Y mientras Talaré esto ¡Woo! Chinda H6 Que bonito se siente Escuchar música La verdad Porque Medio aburría Jeje 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 Si Primera vez que hago esto En toda mi pinche vida En la piedra No se puede Jeje Vamos a quitar esto Quítese Se me ocurrió Hacer una bonita barda Para poder hacer Aquí mi jardín Y que nadie Nadie Me venga a molestar De los monstruos Feos Feos Monstruos Feos Luego tal vez Hagamos una construcción Hermosa Haciendo una pirámide Masha Porque No lo saben Pero soy un Pinche Fanático De los mayas Son mis héroes Son mis héroes Personales De los mayas Vamos a hacer una pequeña Excavación Por acá No hay que salvarse Ah un conejito Pensé que era un zombie Otra estrella Mira que afortunado Soy Estoy en la parte Donde caen muchas estrellas Wee Veamos Veamos Tierra Quiero masticar Tierra Donde esta Mi tierra Emociona De veras Emociona Aquí esta la tierra Oh yeah Pinche música Ahorita si pudiera bailar Wee Bailo Pero no No puedo bailar No puedo bailar No puedo Vamos a ver Vamos a hacer Un relleno De tierra Así bien Bobo el constructor Ya saben Las El maestro Albañil Saludo a todos Los albañiles Parezco taxista No se cuanto Tardan en crecer Los árboles Espero crezcan pronto Para tener Madera Maderita Maderita Bonita Si se hace El relleno Y empajerejamiento De las De los lugarcitos Acá bien chidos Chidongongos Tengo Tengo la leche En el cuello Oh Y se termino La cancioncita Más o menos Con las canciones Voy a ir midiendo El tiempo Para tener Videos No tan 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 Largos Otra estrella Quiero ponerle Quiero ponerle unos Desniveles Así yo bien Arquitecto No lo sabían Yo estaba estudiando Arquitectura Pero por Cuestiones del destino Maestro Pues ya no Pues ya no pude Así que Soy un arquitecto Frustrado Así que Este juego Me gusto mucho Por muchas razones Puedes construir Pues hasta donde La imaginación Te lo permita Son Básicamente Construcciones simples Por así decirlo Pero muy Geniales Esa canción Me gusta Aquí voy a empezar A poner mi Super mega Muralla China Que no está En China De piedras Oh Uy uy Quítate el lobo Feo Mi lobo Fantasma Creo que Con esta altura No van a poder Cruzar Jeje 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 Vamos a hacer La choncha Gruesa Como sé que te gusta Ahí está Bonita Bonita Tame Parda De piedra Uh Yo si puedo cruzarla Pero de aquí ya no Todo mi sembradío De marihuana Ese Vamos a hacer Unos Guacatos Acá Estoy pasando De lanza Volver a rellenar Vamos a ponerle Base de piedra Por qué no Piedrita Piedrita Listo Calisto Un techito Bonito Ya está Esta es mi Super bardota Vamos para acá Hola Eva Hola Eva Pinche Homosexuales Eva Me engañaste Eva Me mentiste Me dijiste Que tú eras machito Y tú me engañaste Vamos a crear varios Para hacer mi Recinto Y una puerta Puerta Yo quiero hacer una puerta Puerta Ahí está Ahí está mi puerta Lástima Que no puedo hacer Puertas De otras cosas Estaría Cool Genial Hacer puertas De otras cosas Bueno pues aquí Pienso poner Mi puerta Doble puerta Para que les cueste La vida Entrar Los condenados Y yo puedo entrar La sección es Rápida y sencilla Quitamos la puerta Ponemos la piedrita Aquí El otro Pongo esta otra Pongo esta otra ¡Coño! Bueno vamos a A Bueno Dejame pendejadas Ya está Listo Calixto Mi super entraditima Vamos a hacer más grande Esta cosa Porque no me da confianza Vamos a ponerle más Pinche Pinche Varda Rara Piramidal Fea ¡Quítate! ¡Quítate! Con esto Se ve bonito Marco mi territorio Como perrito Pásale Pásale coño No dejes Averte la puerta Nomás Y aquí De este lado Vamos a empezar Aquí donde está Verdecito Bonito Poner Macetas Macetitas No Dije Macetitas No Marditas No me Traiciones Terraria Terraria Do En mi Macetitas Que hermosa Se ve Las macetitas Vamos a colocarle Unas semillitas Bonitas Creo que esto no se puede Y se atoró Jejeje Semillas ¿Dónde están las semillas? Creo que las vi todas Papapapapam Si Ya con esto No me sirve Es para nada No lo dejé Soy Cool y chingo Vas para afuera Que moneta va a quedar esto Ay Cirasolotas Que bonito Cirasoles Porque giran Con los soles Que bonita Entrada Para mi casa Que hermosa Que moneta Ya está Y Las semillitas Para los demás Listo Calixto Vámonos Y voy a componer Aquí Creo que puedo Hacerme un mazo De piedra Vamos a ver ¿Pero que pueda? ¿Pero que pueda? ¿Pero que pueda? ¿Pero que no pueda? Un mazo ¿Qué necesitas Para el mazo? Lingoto De plata Diez de golpes Necesito diez ¿Cuántos tengo? Seis No tengo para hacer Ya Emociona la música Emociona Que mover el bote Perros Ya tengo para hacerlo Hacer un mazo Para quitar paredes Que no estén bonitas Como esta 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 fea Y me ha hecho I 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 Ya está Vamos a quitar esta Listo Y voy a quitar Voy a quitar Esta parte Acá Que no me gusta Very cool Básicamente El pinche mazo Solo sirve para eso Así que Alacho Volveré a poner Mi puerta Ya está Listo Listo Creo que Acompletaré la pared De acá Y listo Por ahora Y seguimos grabando En un ratito Para irnos A explorar Porque me gusta Mucho explorar Este mundito Que es nuevo Y no conozco Y nos vamos Volviendo Mejores Cada día Mejores Más pinches Chingones Que antes Ahí está Que bonito hotel Estamos haciendo Muchos pisos Muchos Y bueno Por ahorita Todo supongo Vamos a dejarlo Aquí por ahorita Ya hicimos La barda exterior De mi casita Hermosa Pusimos unas plantitas Que no sé Para qué Me vayan a servir Pero ahí están Las plantitas Cerrar la puerta Oh mira Ahí hay un árbol Está grandote ¿Cómo no apareció? Wow Quiero ver Que aparezcan árboles Voy a poner Mi espada Vámonos Que aparezcan árboles Aparezcan ¿Cómo apareció Esa cosa Jagandota? Es nuevo Es nuevo Yo quería ver Que aparezca Esto es Padre Nada más aparece Así No sé Está alto A mi barba Creo que me compraré Un casco Para tener Un ya Estilo ¿Dónde está ese? Yo sé que tú No los vendes Amigo No te vayas A morir Ahí está Eh No me alcanza Soy pobre Ah ¿Ya qué? Lobito Deja de atorarte Vente por acá Cierra la puerta Ahí está Qué bonito Qué bonito Está quedando Este poblado Soy Soy un Maldito Chingo Qué hermoso ¡Ay! Una estrella Tengo cinco Vámonos Vamos a investigar Este lado Porque el otro Está cerrado En el desierto Voy Con mi mejor amigo El lobito Guapapó Y aquí un ojo Nos ataca Muere ojo Demoníaco Ah pues no lo dejé Viste Soy bipolar Aquí estoy Ojito Yo quiero esa estrella De ahí abajo Te he destruido Vámonos Cúrrele Hay un zombie No huyas de mi zombie Yo soy Una buena persona Que solo te quiere matar Bueno no sé si soy persona Pero somos el equipo De los monstruos Malvados ¡Ah! Me muero Y Me caí Creo que encontré Una fosa La fosa Bueno pues ya que estamos Por acá Ahí viene el zombie ¡Ah! Me tiró más Jeje Mi lobito Lo mató ¡Qué cool! Luego lo vendemos Caro Ok es la selva Así que vamos a matar Esta avispita Jeje 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 Es hora de aventura ¡Uh! Jeje 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 Mórete Obispita ¡Wah! Me vas a matar Y me mató Jeje Bueno yo creo que hasta aquí La dejamos Mi super aventura Terminó Hicimos una barda exterior La metimos unas plantitas Bonitas Mi lobo ha desaparecido Como cada vez cuando me mata No me ayudó esta vez A matar la cosa esa Tenemos Miren las plantas Y ya nacieron Dos árboles ¡Woo! Bueno pues Lo dejo hasta aquí ahorita Nos vemos Chocaré mi mensaje ¡Woo!